Algunas enfermedades reumáticas como la osteoartritis, la gota y también la esclerosis sistémica pueden provocar dolor y deformaciones en las manos. Hoy nos acompaña el reumatólogo José Alexis Méndez para explicarnos cómo identificar los síntomas asociados y cuáles opciones de tratamiento existen. Recuerde que usted puede escribir sus consultas en el Facebook de Buendía o enviar un video corto al WhatsApp sesenta ochenta y siete 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 siete. Bienvenido, doctor. Gracias por ayudarnos. Sí, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. ¿Por qué algunas enfermedades reumáticas provocan deformidades en las manos? ¿Cuál es la explicación? Sí, todo va a depender del origen de cada una de esas enfermedades. El mecanismo es diferente, pero la mayoría de ellas confluyen en la presencia de artritis. Es decir, provocan inflamación. La gota provoca inflamación de las articulaciones. La artritis reumatoide, por supuesto. La artritis por psoriasis también. Entonces, el lupus también. Entonces, todos estos procesos inflamatorios van haciendo que tanto las estructuras alrededor como la propia articulación vayan sufriendo cambios de estructura. Se van erosionando, los tendones se van debilitando y entonces las personas van sufriendo deformación. Si hay inflamación, allí es donde hay que tener un cuidado especial. Si hay inflamación, puede haber deformidad en algún momento. Es prácticamente lo que va a llevar a la deformidad. De hecho, todos nuestros pacientes siempre se percatan que nosotros, a la hora de evaluarlos, estamos muy, pero muy pendientes a la presencia de inflamación. No tanto el dolor, porque en otras oportunidades también hemos conversado que hay algunas enfermedades reumáticas que provocan dolor, pero no provocan inflamación. Entonces, aunque yo no estoy contento que mi paciente tenga dolor, al menos estoy tranquilo, porque si no tiene inflamación, no va a tener deformidad. Bueno, aquí estamos viendo una ilustración de las principales deformidades. Doctor, usted nos explica. Bueno, eso es un ejemplo clásico de artritis reumatoide, que probablemente es la enfermedad estrella la que más provoca deformidad. Vean cómo los dedos han ido sufriendo una deformidad clarísima. Eso se llama desviación cubital. Y también hay lo que nosotros llamamos dedo en cuello de cisne. Al final, la parte distal del dedo va siendo como una deformidad, una curvatura que simula el cuello, digamos, de un cisne, por decirlo así. Pero esta es la deformidad clásica de artritis reumatoide. Esta también, ya eso es en una visión lateral de la mano, en donde tenemos la deformidad en ojal, la que está en la parte superior, y en la parte inferior, la deformidad en el cuello de cisne. Cuando nosotros vemos una mano con esta deformidad, pues prácticamente que estamos seguros de que el paciente tiene una artritis reumatoide. Estas deformidades se dan básicamente por la lesión de los tendones que están junto a la articulación, que era lo que les explicaba anteriormente. Ahora, esto es lo que nosotros llamamos ya una hipertrofia sinovial o un panus articular. ¿Qué quiere decir esto ya en palabras más sencillas? Que la articulación tiene una membrana sinovial, que en condiciones normales, Omar, a usted, a mí, a cualquier persona que no tenga artritis, no se les debe de inflamar, no debe de crecer. Obviamente, la enfermedad, eso es lo que provoca un crecimiento exagerado, que en última instancia, ya en etapas finales, vamos a tener estos cambios radiológicos, que eso es que la inflamación severa llevó a la erosión de la articulación, a la deformidad, e incluso vemos cómo se luxan por completo las articulaciones. Algunas veces la inflamación es, digamos, de menor severidad, la intensidad es menor, como en estas imágenes en donde nada más vemos que la membrana está un poco gruesita, que sí hay inflamación y posiblemente en esta etapa sí vaya a ser reversible con el tratamiento correcto. Lo conversábamos usted y yo, no sé si lo recuerda, doctor, que la idea de la entrevista era poder decirle a los pacientes y darles una esperanza a los pacientes de que no hay que llegar a esto que estamos viendo en fotografías. Sin duda. Porque obviamente el trabajo de ustedes como especialistas es evitar llegar a este tipo de deformidades que representan como que se ha dejado pasar a lo largo del tiempo. Sí, sin duda alguna. Esta otra imagen, la anterior que acaban de pasar, tal vez no sé si es posible que no la devuelvan. Esta es una deformidad clásica, más bien de osteoartritis. ¿Cómo lo diferenciamos? No es tan sencillo, pero uno de los tips es que las interfalágicas distales, es decir, la articulación que está más alejada, ya la que está en la parte final, esa en artritis reumatoide no se afecta. Y veamos aquí en esta imagen como si las manos están con una deformidad predominantemente de las articulaciones distales. Esto es clásico de osteoartritis, diferente a las imágenes previas que vimos en artritis reumatoide. Y esto es lo que llamamos fenómeno del reino, que el reino es un cambio en la coloración de la mano por un trastorno vascular. Eso se dan otras enfermedades como el lupus y como la esclerosis sistémica progresiva, que esta también puede llevar a una deformidad severa de las manos, como bien mencionabas, Omar, en etapas finales de la enfermedad, afortunadamente. Quisiera que colocáramos en pantalla algunos de los signos de dolor en las manos que pueden llevar a la deformidad, doctor. Sí. La inflamación es una de las primeras señales. La inflamación probablemente es lo que sí o sí nos va a llevar a deformidad. Ahora, esto es a lo largo del tiempo, que no queremos obviamente tampoco causar pánico. Obviamente, todas estas enfermedades reumáticas que hemos mencionado cursan con inflamación, también enrojecimiento, a veces crujidos articulares y por supuesto la incapacidad funcional, porque no es lo mismo que a mí me duele el codo a que ya yo cuando hago la extensión no la haga completamente o en una rodilla o en las manos. Entonces, estas manifestaciones sí se van a presentar en las etapas iniciales de la enfermedad, pero como bien usted también mencionó, Omar, obviamente ese es nuestro trabajo. Nosotros, todas estas imágenes pues un poco desagradables que mostramos es precisamente lo que nosotros debemos de evitar. Todo eso se evita con tratamiento. ¿Qué tan importante es un diagnóstico temprano, doctor, en todo esto que estamos hablando? Probablemente sea lo más importante de todo. Hoy en día hablamos de un concepto que es la ventana de oportunidad. Es decir, yo como médico tengo un tiempo prudencial para impactar con mis tratamientos a los pacientes para que no lleguemos a esto. Esa ventana varía, pero realmente es aproximadamente de dos años. Los primeros dos años de la enfermedad son cruciales. En esta pantalla que veíamos donde hay inflamación, donde usted hablaba de ruidos articulares, de incapacidad funcional, ya el paciente nota algo, doctor, que lo haga activarse y decir necesito buscar consulta. ¿Ya hay algún síntoma de dolor también? Sí, sin duda, eso es una muy buena pregunta, porque bueno, el paciente ¿cómo se va a percatar de esto? Dolor. El dolor es lo que va a hacer que la persona diga algo está pasando que no es normal, pero el dolor con algunas características particulares. Si el dolor es de noche, si el dolor empeora cuando la persona más bien tiene reposo y si el dolor usualmente es también en las mañanas, lo que llamamos un dolor matutino, cuando la persona más bien se despierta, eso son señales de alerta. Y por supuesto, dolor en personas jóvenes, también que a nosotros nos llama mucho la atención, porque hablan de enfermedad. Ahora, si yo tengo dolor y además tengo estos elementos, síntomas sistémicos, algunos síntomas más específicos u otros acompañantes, ¿cuáles son estos? Omar, no es lo mismo que yo tenga dolor en mis articulaciones y además esté presentando fiebre, pérdida de peso, caída de cabello, úlceras en la boca, porque ya todo eso me hace a mí como reumatólogo pensar que ese paciente podría tener lupus. Todos esos son los síntomas sistémicos. Hay otros síntomas acompañantes también de las enfermedades reumáticas, como es la resequedad de ojos, la resequedad oral, a nivel de la piel también, lo que hablábamos del reino, que son personas que además de dolor, además de inflamación, van teniendo otros elementos que son los que a nosotros nos hacen pensar, esta persona probablemente sí tenga una enfermedad reumática. ¿Cuáles son los datos a los que les prestan atención en esta historia clínica para hacerle el diagnóstico al paciente? Sí, importantísimo, antecedentes familiares. Esas enfermedades reumáticas tienen una carga genética, entonces, si hay familiares con artritis, con lupus, con esclerosis, con síndrome de Sjogren, el riesgo ya es mayor. La edad del paciente, en etapas tempranas, en gente joven, es más probable las enfermedades inflamatorias, como la artritis, como el lupus. En etapas ya avanzadas de la edad, es más probable la osteoartritis. Eso es muy importante. Después, las características del dolor que mencionamos, no es lo mismo que a mí me duelen las rodillas, después de que fui a correr una maratón, a que me duela las rodillas, sin explicación alguna. El dolor de manos, las manos probablemente es el sitio anatómico que más se afecta en enfermedades reumáticas. Entonces, si a mí me duele la rodilla, es diferente la severidad o la probabilidad de una enfermedad reumática a que me duela las manos. Entonces, dolores de manos es muy importante y los síntomas acompañantes. Y doctor, ¿hay pruebas de laboratorio que puedan sumar a toda esta investigación que ustedes hacen? Sí, 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 sin duda alguna. Entonces, nosotros a este paciente le hacemos, además de la valoración clínica, algunos estudios de laboratorio. ¿Qué pedimos? Marcadores de inflamación. Acabamos de mencionar que la inflamación es vital. Entonces, esa inflamación, además de que nosotros la logramos palpar en las articulaciones o la vemos por medio de ultrasonido, la medimos en sangre. Y eso es un indicador muy importante que después me va a servir a mí para cuantificar la mejoría. Decirle al paciente, por dar un ejemplo, mira, tenías un nivel de inflamación en 50, ahora estamos en 20. Vea lo que ha mejorado. Entonces, claro que sí. También medimos anticuerpos, Omar, estas son enfermedades que son autoinmunes. Entonces, medimos el factor reumatoide en el caso de la artritis. Hay algunos otros anticuerpos en el lupus. También medimos un anticuerpo especial y así en cada una de estas enfermedades. Sí, recuerde que usted puede hacer a las 9 y 32 minutos de la mañana la consulta con el doctor José Alexis Méndez. A partir de este momento, ponemos a su disposición el Facebook de Buendía y también la línea de WhatsApp 60877777. El doctor nos ha hablado de diferentes enfermedades reumáticas que provocan deformidad en manos. Y ha citado algunas principales, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, osteoartrosis, gota, lupus. Aquí las tiene usted en pantalla. Que son algunas de las principales condiciones que podrían estar generando un ataque, una deformidad en las manos. Y quería preguntarle, doctor, ¿cómo diferenciar? Porque ya me había hablado usted de la diferencia que hay entre artritis. Pero entre artritis y artrosis, ¿cuál es la diferencia? Sí, la artrosis afecta principalmente a personas de edad un poco más avanzada, por arriba de los 60 años. El dolor de la artrosis más bien es en cuando la persona hace alguna actividad. Entonces, yo estoy aquí sentado, no me duele nada, pero me voy a incorporar y ya me duelen las rodillas, me duelen los pies. Ese es el dolor clásico de artrosis. En artritis, más bien es en personas más jóvenes, la artritis se acompaña de inflamación. Y todos esos exámenes de laboratorio que acabamos de mencionar, pues nos ayudan a hacer la diferencia. ¿En qué momento sugiere usted, doctor, que un paciente, una persona con este tipo de síntomas, debe sospechar, debe buscar ayuda inmediata con un especialista? En términos generales, cualquier persona que tenga un dolor de más de cuatro semanas, es decir, un mes, tiene que buscar ayuda. No es normal la presencia de dolor, ningún dolor es normal, pero tampoco es que vamos a alarmarnos y que un día me dolió el pie y se me quitó y no tuve explicación. Ahí no hay tanto problema. Pero si ya yo tengo más de un mes con un dolor en unas articulaciones, sobre todo si son varias simultáneamente y hay inflamación, debo de buscar ayuda. ¿Qué podría pasar si la persona solo trata el dolor y no el origen del dolor? Claro, importantísimo. Bueno, en artritis reumatoide vamos a deformarnos, porque precisamente me dedico a tratar el síntoma y no la causa, no la enfermedad. Entonces, todas estas imágenes que vimos van a aparecer en nosotros. En enfermedades más serias como el lupus, entonces obviamente pueden aparecer ya complicaciones serias de lupus, como afectación de los pulmones, de los riñones, afectación seria de la sangre y complicaciones incluso hasta mortales. Igual en la esclerosis sistémica, en la gota voy a tener deformidad severa. La gota es una enfermedad que también provoca deformidad severa. Entonces, en general, lo que queremos es que quede el concepto de que estas son enfermedades, no síntomas. Por eso debemos de tratar la enfermedad y no el síntoma. Le pregunta por acá, Katy Corella, doctor, dice, ¿cómo saber si se puede heredar una enfermedad reumática? Mi mamá padece osteoartritis y gota y mi hija padece hiperlaxia y trabaja con mouse todo el día. Ya no tiene fuerza para abrir botellas o frascos. Mi hija podría padecer en algún momento alguna deformación además de la hiperlaxia. Ok. En este caso, sí. No hay forma de medirlo. O sea, no hay forma de poder predecir con qué frecuencia se va a presentar el padecimiento. Es muy difícil eso de calcular. Pero básicamente lo que nosotros le recomendamos a la gente es, bueno, pues viva tranquilo. Pero si usted sabe que su mamá tiene artritis reumatoide, por dar un ejemplo, y usted empieza con dolor en las manos, con las características que hemos explicado, más de un mes no hay una explicación para ese dolor, pues busque a un reumatólogo porque tienes antecedentes familiares, entonces el riesgo de heredar la enfermedad es altísimo ahora. Francine Herrera dice, mi problema, doctor, es en los nudillos. Algunos días presento dolor. ¿Estoy a tiempo de corregirlo? Sí, sin duda alguna. Casualmente, si no tenemos deformidad en este momento, entonces sin duda alguna está en el momento oportuno, en eso que llamamos esa ventana de oportunidad. Entonces, hay síntomas que es el dolor, pero no hay deformidad. Estamos a tiempo. Lo que hay que hacer es el diagnóstico correcto del por qué tiene ese dolor para darle el tratamiento específico. Esta ventana es, decía usted, doctor, de oportunidad de unos dos años. Dos años en artritis reumatoide, que es la enfermedad que está más establecida. Muy bien. Por acá pregunta también otro televidente. ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer después de ser operado del dedo en gatillo? Ok. El dedo en gatillo ya es un padecimiento muy puntual, muy específico. Ese no provoca deformidad, de lo que estamos hablando. Eso es un nódulo que se hace en el tendón. Se opera y, en general, después de un mes aproximadamente, ya pueden tener prácticamente una vida normal. Entonces, no requieren nada en específico. Ya pueden empezar a mover la mano, a hacer fuerza sin ningún problema. Bien. Por aquí dice Emi, dice, tengo 60 años. Me sucede esto en los dedos de ambas manos. Bueno, esa es la segunda fotografía, Jorgito. Cualquier cosa. Me sucede esto en los dedos de ambas manos, por lo menos una vez por semana. Ya ahorita aparece la fotografía, doctor. Una vez por semana, antes de esto, dice que siente un hormigueo, que siente además los dedos fríos, y quiere saber qué podría ser. Mientras nos coloca la fotografía. Bueno, aquí está, doctor. Ok. Ahí, obviamente, con las dificultades que hay con la luz de la imagen y todo, pero da la impresión de que tiene reino, porque vean que la coloración de los dedos es diferente a la otra. Entonces, ¿qué es el reino? No, es una vasoconstricción que se da por un trastorno vascular. Pero el trastorno vascular no es que tengan una enfermedad vascular, es por una enfermedad reumática. Entonces, cualquier persona que tenga esta imagen, esta mano, pues sí debe ser atendida por un reumatólogo. No estamos diciendo que tenga enfermedad reumática. Lo único que estamos diciendo es que hay que valorarla, hay que hacerle estudios para poder llegar a alguna conclusión. Vamos a ver la fotografía de Francini, que le hablaba antes, doctor, la muchacha que nos estaba contando que tenía un dolor en los nudillos. Claro, claro. Yo creo que con la fotografía para usted va a ser mucho más fácil. Por supuesto. Está a tiempo de corregirlo, dice ella, porque a veces le duele. Está a tiempo, pero vean que llamativamente es más que todas en las distales, en donde hay más cambio, más deformidad. Entonces, estamos justo en el momento oportuno para tratar de evitar que esto progrese. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes hacen ante esto para evitar estas deformidades, doctor? Afortunadamente, la medicación, la terapéutica en esto ha avanzado enormemente. La reumatología en los últimos 20 años ha tenido un giro espectacular. Todos estos pacientes, lamentablemente, tiempo atrás, estaban casi que condenados a deformarse todos. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Hoy en día, tenemos tratamientos muy, muy buenos. Son antirreumáticos específicos, desde los medicamentos convencionales hasta la terapia biológica, que probablemente es lo más moderno que hay hoy en día. Es decir, tenemos muchas, pero muchas opciones de tratamiento. Lo que requerimos es un diagnóstico correcto para dar el tratamiento específico. Esta fotografía que está en pantalla, doctor, es de Silvia Alvarado. Dice Silvia que, bueno, la hija de 28 años tiene alrededor de un año de estar con mucho dolor y con inflamación. No han podido sacar cita para que la atiendan. Ha ido de emergencias y no la atienden porque le dicen que no es una emergencia. ¿Qué nota usted es lo que le pregunta? Bueno, lo que noto claramente es que a nivel de las interfalágicas proximales hay inflamación, indudablemente. O sea, al menos hay un aumento de volumen. Esas articulaciones no son normales. Están gorditas, por usar un término familiar. Y entonces, mujer joven, y con esa imagen es altísima la probabilidad que tenga una enfermedad reumática tipo artritis o lupus. Entonces, sí sería, pues, súper aconsejable que busque ayuda inmediata. Consulta temprana marca la diferencia. Exactamente. ¿Verdad? Doctor, muchas gracias. Con gusto. Yo solo quiero robarle cinco segundos. Hoy se celebra el Día Mundial de Lupus. Entonces, un abrazo solidario a todos nuestros pacientes portadores de esta enfermedad. Pues que, obviamente, con la ayuda de nuestros medicamentos, con la ayuda, pues, de toda su familia, van a salir adelante de esto. Muchas gracias, doctor. Doctor, el doctor José Alexis Méndez es reumatólogo. Si usted desea más información, puede contactarlo a la línea de WhatsApp 71466199. Y también le ofrece un teléfono 22463279. 22463279. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.